Entonces, ¿qué te pareció tu sorpresa de un case y esta motherboard? Mira, yo cuando tú me traiste esto, yo quedé con la boca abierta, no tiene palabras, porque si tú lo sabías, ahora yo tengo una computadora, una maleta, así lo voy a poner, una maleta. ¿Qué te pareció el case? ¿Te gustó? Sí, porque mi case que yo tengo ahora coge mucho polvo, y los componentes adentro se ensucian mucho, entonces ahora, con este, tienen muchos monedos. ¿Y qué te parece el diseño? Sí. ¿Te gusta? Sí, porque tiene, ¿cómo te llama? Cristal templado. Cristal, y los componentes adentro. Dos tapas de cristal templado. Sí, para mí. Yo no lo he emocionado para nada, board, procesador, pero la cosa no para ahí, yo le tengo otra sorpresa más a él. No, no, esa no, esa no te va a pedir. Tengo, le tengo otra sorpresa más. No, no, yo no quiero más sorpresa. Abracadabra. No, no, no. No, no, no. Pata de cabra. No, no, yo no voy. Yo, no, eso no es mío. iPhone 7 Blush. Eso no es Jordani, eso no es mío. Eso no es mío. No, bueno. Ábrelo, ábrelo, socio. No, yo, mire, yo voy así ahora. Arranme la teléfono. Papi. No llores, papi. Yo te lo prometí hace mucho, ahí lo tienes. También. Tranquilo. Te lo ganaste. ¿Puerte? Todo te lo has ganado, porque tú te portas muy, muy bien. Está bien, disfrútalo y cuídalo, ¿ok? Ahí te compro un cover también, porque lo cuides y que no se rompa como el SCT es. ¿Ok? Bien. Tranquilo. Súper se emocionó. Y ahora no enfócalo bien, mire, se súper emocionó. ¡Wow! 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 ¡Wow, papi! ¡7 plus! Va a poder jugar a Fortnite, va a poder hablar con tus amigos, vamos a poder hacer FaceTime. ¡Wow! Y encima de eso, una PC Gamer también. ¡Coño! Están llegando cosas buenas, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Ya, tranquilo, papi. Ya. Ya, ya, ya. Ya, tranquilo, amigo. Bueno, chicos, esa es la emoción de mi hijo. Hace mucho que él quería un iPhone. Tenía un S7 Edge, pero se le rompió lamentablemente. Y ya tenía alrededor de unos cinco o seis meses. Cinco o seis meses esperando que yo le pasara un teléfono. Y ya, gracias a Dios, pudimos conseguirle el iPhone 7 Plus de 128 GB. Para que almacene todo lo que se le pegue la gana. Y encima de eso también le armé, le estoy armando una PC Gamer para que la disfrute y que ellos la pasen bien. Miren lo emocionado que está. ¡La PC no lo emocionó! Lo que lo puso Heavy a él fue el celular, señores. Porque la verdad era que él lo necesitaba. Él quería su teléfono. Y nada. Dile algo a la cámara, papi. Lo voy a subir en el canal. Dile algo al canal, dile a la cámara. Gracias a todos por suscribirse. Ahí está. Y gracias, papi. De nada, mi rey. La piteamos mucho. Te amo, papi. ¿Listo? Córtalo. Esa fue la emoción de cuando te regalen un super celular. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.